Profundo dolor en mi alma Había un profundo dolor en mi corazón Y ya no me quedaban esperanzas Por el rompimiento de mi corazón Y ruego, ruego, ruego adiós por tu alma Que nunca nos sientas en este dolor Que mal que me causaste enlucinada A lo que sufrirás cuando quieras regresar ¡Oh! ¡Oyelo! ¡Sagira de los! ¡Mi amor! ¡Me engañaste y me dejaste! No guardo rencor No guardo dolor Ya todo acabó Entre tú y yo Ya lloré Y te perdoné Por el rompimiento De mi corazón No hay nada No hay nada que quiera recordar de ti No hay nada que me haga volver a amar Amar Como que amé lo a ti Y ruego, ruego, ruego adiós por tu alma Que nunca tú sientas en este dolor Que nunca tú sientas en este dolor Que nunca tú sientas en este dolor Y el mal que me causaste no es nada A lo que sufrirás cuando quieras regresar Y ruego, ruego, ruego adiós por tu alma Que nunca tú sientas este dolor Que el mal que me causaste no es nada A lo que supieras no quieras regresar A lo que supieras no quieras, mentiroso, traicionero Y yo sé que vas a regresar, porque va a regresar Muchas gracias a mi querido Grupo Furor por acompañarme ¿Cómo andas, Akira? Ruego, ruego, se llama este tema, mi amor ¿Cómo estás, Alisandro? Bien, estuviste haciendo un cambio de look, me enteré ¿Haciendo qué? Y se te ve muy lindo en Cushini ¿Haciendo qué? En Cushini, cambio de look Ah, sí, sí, sí Muy bien, muy bien, le queda muy lindo, ¿eh? Estuve en el salón donde tú te arreglas también Solamente que me arrancaron el piercing de una oreja Tenía un piercing acá, chicos Y me cepillaron el pelo y me arrancaron el piercing Y fue la oreja de los piercings Es que hay que sacarse los piercings, hay que sacar ¿Cómo vas a ir a una peluquía con los piercings ahí? Me arrancaron el piercing Pero por favor, contame dónde vas a estar Bueno, chicos, primeramente quiero agradecer a Filomenas Que me vistió Y a Natural Group, quien me hizo este peinado Muy bien Daniela, Daniela Hermosa esa gira, ¿eh? Grupo Furor que me estuvo acompañando Y por supuesto a Humbertito Ortiz y a Cheo Producciones Yo quería decir una cosa Yo quería que Rosita me hubiera invitado a la choripañada Que se hizo allá en la Casa de Oliva, che En la puerta de Rosita No me invitó un chorizo, che Rosita Yo quería, aunque sea uno, la próxima vez que me invite La próxima vez le vamos a decir a Rosita Que te guarde un buen choripán ¿Te gusta el chorizo? Sí, me encanta Siento que son ricos Y más los argentinos El chorizo argentino Título de pasión A Sakira Deluxe le gusta el chorizo argentino Arroba y los Sakira Así que vengan, arroba y los Sakira Y nada, un besito para todos Feliz día a las madres, les deseo a Sakira Deluxe